Inspiración de Abraham González Ah, 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 ah Yome, ya ah, 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 ah Y, na, na, na Ay, 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 ay Ah, 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 ah Y, na, ah Y, na, na, na Oh, me, uh, oh Ocú, región es Relana Es guardián de las raíces, donde manitos felices bailan bien a mejorar Erika su soberana hoy les brinda su decoro Por nuestro rico tesoro de Bocona y Socavón Al ritmo de tradición vivan las bodas de oro Póngale sentimientos a mejorana, que quiero bailar una marucha ¡Ay, mi vida! Tierra de grandes valores, tiene abuela mejorana Y la montuna engalana, su ramillete de flores Con sus buenos gritadores, los del sombrero blanquito Y el golgoreado bello grito, luce su herencia raizal Viva el crisol cultural del festival del manito ¡Ay, mi vida! Dice presente Menchaca y el tradero del castillo Peñas chatas con su brillo, llano grande que destaca Cerro largo no se opaca Con los llanos tan tesón, igualmente la región Tradicional del tijera, que con ocu cabecera elevan la tradición Quincuagésima versión del festival nacional del manito Del 17 al 20 de agosto, acá en Ocú ¡Ay, mi vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!